Nocturnas que había sostenido con el llanto de Alessandra me habían mostrado una cara de este mundo, liberal, que desconocía. Resultaba que mi ex vecino había sufrido toda su vida, y no por culpa de fascistas cerrados, sino por culpa de estar en el ambiente, como le llamaba. Todos sus amigos se burlaban del negrazo por ser un santurrón monógamo y no seguirle sus payasadas orgiescas. Odiaba los desfiles y el exhibicionismo. Me decía que un día organizara uno de heterosexuales, a ver si éramos tan morbosos como algunos de sus amigos del ambiente. Por extrañas circunstancias, su mejor amigo y confidente era un fraile de la iglesia cercana a la casa, y a pesar de que el soldado del señor no aprobaba el comportamiento de mi vecino africano, y se lo decía todo el tiempo, eran seguramente sus venerables manos a las que Alessandra corría siempre que su vida corría peligro por los malos tratos del ambiente. Curioso. A veces los liberales son más cerrados para algunas cosas que los conservadores, y ese tipo de liberales son los que pisotean antes los derechos de los demás, como el derecho de ser fiel a Alessandra.